La Pinta Dominguera Este lunes 30 de diciembre en Almazana JEP 20% de descuento en toda la ropa para que estrenes pinta este fin de año Además gánate la pinta con JEP por compras superiores a 35 mil pesos en ropa Participas en el sorteo de 25 bonos por 500 mil pesos cada uno en ropa para toda la familia Almazana JEP, sus mejores compras